¿De otras artistas? ¿A poco? Déjame decirte Y justo eso va mi pregunta ¿En la Auditorio Nacional Podremos escucharte Cantar esas canciones Que son tuyas Pero que las canta otra? O sea, por ejemplo Que él era perfecto Prefiero ser su amigo ¡Ándale! Él era perfecto Su único defecto Es que no se enamoró Cada que me Bastardo Imagínate Cuatro De esas canciones ¿Qué onda? Pues Ay, no sé ni qué decir De esas canciones Pero lo que pasa es que No, es que uno como Compositora de repente Es como Puedo componer Treinta, cuarenta, cincuenta canciones En un periodo de Vamos a decir Seis meses Y salen a la luz Siete, ocho Ok Y es súper frustrante para mí O sea, porque yo Hago las canciones O sea, sí me quiero expresar Pero para mí Que termine como el cometido Es que lleguen a las casas De otras personas Claro Y a las vidas De otras personas Ok Entonces de repente dije Yo tengo que componer Para otra gente también Y eso me da más oportunidad De contar otras historias Y de disfrazarme De otros artistas Que yo admiro ¿Sabes? Entonces yo juego a ser Emanuel, María José He jugado a ser Dana Paola Cuando era más chiquita He jugado a ser Un montón de gente Y poder darle esas canciones Es súper divertido O sea, Pati ¿Y cómo haces esto? Te fragmentas Y dices Quiero escribir algo para él De que no eras tú Era Patricia Como en la película De fragmentados Si fue Patricia Era yo No, real sí Te juro que digo Ok ¿Qué público la sigue? ¿Qué mensaje puede contar? O sea, por ejemplo Con Prefiero ser su amante Yo dije Esta es una historia Esa era una historia real Que le estaba pasando a O sea, era un ¿Qué sería eso? Un cuadrado amoroso Era un chico con su novia Y el chico andaba Con una de mis amigas También de amante Mi amiga me lo confiesa Y yo le digo No, porque esto Entonces qué Y luego al siguiente día Veo a otra amiga Y me dice Que me empieza a hablar También de la misma persona Y yo No andas con él ¿Verdad? Y de repente eran cuatro O sea, eran tres morras Y el mismo vato Que yo supiera A lo mejor O sea, el vato Era como el Emanuel de mentiras Le encantaban las viejas Qué bárbaro Así, así, así Entonces yo Bueno, como que Me fui a mi casa Y dije Ay, ¿qué están sintiendo Mis amigas? ¿Cómo lo justifican? ¿Por qué? Porque yo sé que Como amigas son buenas amigas Como hijas son buenas hijas Como tal O sea, simplemente Pues están enamoradas De alguien Pues sí, maldito amor Sí, maldito amor Entonces hice la rola Y inmediatamente yo dije Esto lo va a hacer María José O sea, y le hablé Hacia el segundo Y le dije Te tengo una canción Y la tienes que cantar tú Y solo tú la vas a cantar O sea, tiene que ser De tu boca Y cuando se la mandé Me dijo Amiga, esto está muy controversial Y yo No sé si vaya a poder Sí puedes Oye, Pati Pero no te ha tocado Que acabas la rola Y dices Ay, es que me gustaría Mejor para mí Mejor no se la doy Voy a decir algo que Es que esos datos Nos causan mucha Sí, por vida La verdad es que siempre miento Y siempre digo No, claro que no No, la hice para ella No, o sea Sí me ha pasado Honestamente Sí me ha pasado Como tres o cuatro O diez veces ¿Se puede saber con cuál? Por ejemplo, una Que tú digas Esta Yo me hubiera encantado No, es que ahí te iba a decir Al revés Ok O sea, no canciones Que he dado Y que dije Chin, me lo hubiera quedado Te las quedaste Más bien que dije Va a ser para tal No te creas Si me la voy a quedar Eso sí me ha pasado ¿Con cuáles? A ver, déjame pensar Déjame pensar Qué fuerte Tanta canción Claro Es cierto Por ejemplo Creo Creo Que yo hice Valiente ¿Lo ubican? Valiente Vuelve Por este amor valiente Que ama Que no enfrente ¿Quién la canta? Ella ¿A poco? Se la iba a dar a alguien más Esta no la conozco Y no le llegó Estoy muy molesta Yo sí la conozco Estoy muy molesta Gracias, burrita Sí, pues la cantaste Y que el video Es como que se separa Y que tú le haces Así al novio Y justo Sí, sí, sí Porque así Yo cuerneo al novio Y entonces es así Como de que Un drama Y le voy y le pido perdón Y él en la tierra Porque todo hay que hacerlo Dramáticamente Ay, me encanta el drama Sí, a mí también Drama queen Justo ese video Lo hicimos en Cuba Y yo me acuerdo Que lo dije al director Yo quiero que cuando hay Un montón de gente Atrás de mí en el video Este gente que sea Que represente Toda la diversidad de todo O sea, que hay diversidad De edades Diversidad de preferencias Diversidad de colores Sabores, todo Y si un día se fijan En ese video Esa cena es bien Se logró ¿Esa canción se le vas a dar? Se le va a dar a alguien más Y me la quedé Qué bueno que te la quedas Con permiso No voy a decir Hay una canción Que ya lo conté Pero lo voy a contar Era para mí Que se llama Él era perfecto Él era perfecto Justamente Y la discera En la que estaba Decidió que no me iban A dejar grabarla Ok Y dije Claro que no la voy a dejar En mi computadora Y se la di a María José Porque dije Si alguien lo va a hacer La va a hacer ella Y la va a hacer divina Y es como que lo cuidaban Porque a lo mejor Por el mensaje de la canción Que es como muy No sé Me da más como para Pues eres como chavita A lo mejor por eso No querían que la grabaras No, fue un tema De manipulación espantosa Fue algo mucho más turbio Pero ya Lo pasado pistado Lo pasado Pistado Y en voz de María José Es que iba a ser un hit Así tenía que ser Sí, de hecho Gran hitazo Gran hitazo Esa canción ¡Lo logró!